Un enorme agradecimiento a los vecinos de Tigre por tanto respaldo, por tanto acompañamiento, por tanto apoyo. Un agradecimiento, tenemos por un lado reconocimiento por lo hecho de cuatro años, pero además una enorme responsabilidad para empezar a construir los próximos cuatro años. Lo que tenemos que hacer es interpretar bien este mensaje, tener la humildad de leer que la gente nos dio su confianza, su respaldo, pero que a esa confianza hay que devolverle trabajo, hay que devolverle obras, hay que devolverle seguridad, hay que devolverle salud, hay que devolverle educación, hay que devolverle mucho, pero mucho, mucho esfuerzo para que la gente sienta que no tiró su voto. El respaldo de la gente hay que transformarlo en trabajo, hay que devolverle con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio a los vecinos de Tigre tanto pero tanto respaldo. En el caso de Tigre votó más del 80% y eso tiene que ver con que no solamente la gente tenía ganas de votar, sino que tenía ganas de elegir. Y creo que el resultado ha sido más que positivo. En definitiva tenemos ahora una enorme tarea que es, cada voto, cada muestra de apoyo representa una señal de confianza, tenemos que devolver esa confianza con trabajo. Los quiero convocar a que entre todos, a que con humildad, a que con compromiso, a que con esfuerzo, a que con solidaridad, a que con respeto entre nosotros sigamos en esta tarea que nos propusimos hace ya varios años y que tiene que ver con que cada vez Tigre sea más. ¡Hagamos grande a Tigre y seguramente vamos a seguir creciendo entre todos! ¡Muchas gracias de todo corazón!